El amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos distintos viven hoy Dentro de mí Con permiso Ana Cristina, ¿nos acompañas a tomar el café en el salón? Eh, se lo agradezco a doña Josefa, pero prefiero retirarme Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Voy por un libro que te quiero enseñar, Octavio Ahorita vengo ¿Dónde crees que vas a estupidar? ¡Qué muerdas o tocarme! Porque yo me sé defender y mejor que tú Porque yo le ando jugando a la señorita fina y educada ¡Quiero que te quede muy claro! Octavio es mío, no me lo vas a quitar No me vengas con el cuento de que estás enamorada de él A ti lo único que te importa es soportar ¡Eh! Pa, yo, yo estoy muy por encima de ti Y por ningún motivo bajaré al lodo al que pertenece La única que va a regresar al lodo de donde salió eres tú, chiquita Porque tu jueguito de ser la señora Villarreal Solamente te va a durar un año Y todas esas estupideces con las que crees que me ofentes Me les caen Claro que se te resbalan Porque tú no caminas Tú te arrastras Y las lluvias como tú En una hotel muy dura ¡Ay, cálmate, busca muerta, que me acabe! ¡Ay! ¡Dita, busca muerta! ¡Ay, cálmate, busca muerta!